Jurassic World Evolution que debes tener tu parque y tienes que gestionar los dinos y darles de comer o cosas de este estilo así que puede ser interesante no he jugado muchos juegos de este estilo de hecho creo que ninguno así por jugar yo he probado, si que he probado en algún en casa de un amigo mío pero yo jugar yo pues no he probado creo que nunca ningún juego de este estilo de gestionar cosas, no se si me explico de esto de ciudades y tal que es una especie de juego, o sea es un juego de estrategia pero no los RTS que juego no los de tiempo real, sino de estos que van por no se como por no se si va por turnos supongo, debe ir por horas o no se, en fin el caso es que vamos a jugar un poco si alguien tiene curiosidad, el juego salió en 2018 y está desarrollado y publicado por Frontier Developments, por si alguien yo que se conoce la, yo no lo conocía de hecho conozco muy poco del mundo de los desarrolladores y y en fin y estas cositas de los juegos pero si pues me gusta jugar entonces vamos a jugar vamos a ver la campaña que supongo que es lo que hay que hacer o sea no tiene mucho más vamos a darle por supuesto el juego ya sabéis está basado en la película Jurassic World la primera, la segunda no se cuando salió la segunda en 2019 salió la segunda o justo en 2018 cuando salió el juego no se, pero en fin el caso es que no que vamos que es de la primera clarísimamente hay tres hay como tres niveles Jurassic World Evolution el santuario de de Claire y regreso Jurassic Park vale visita la Epic Store para más información oh vaya parece que estos son como DLCs ¿no? ok como siempre en este tipo de juegos hay mil millones de DLCs y mil millones de historias puedes comprarte skins de que doy la bienvenida hostia que habla tú el tío soy el doctor Ian Malcolm puede que hayas oído hablar de mí bueno mejor dicho deberías haber oído hablar de mí sobre todo ahora que estás aquí ante ti se encuentran las islas que debes gestionar si es que puedes las cinco muertes Dios ojalá ojalá hubieran sido solo cinco las cinco muertes ¿cómo va la historia? que no a ver me acuerdo un poco de la primera pero vale es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar isla Matanceros relativamente estable si aquí puedes coger experiencia deberías vas a tener que manejarte con cosas grandes rabiosas y aprientes y te interesa estar bien preparado para eso un momento no puedo saltarlo me cago en se escucha mucho la música pero no escucho un carajo al tío este al señor este estas son las instalaciones aquí haremos mutantes y cosas así debes poder hacerlo vamos a modificar un momento esto del sonido porque es que la voz la escucho súper poquito y la música a tope vamos a bajar la música un poco y en general supongo que está bien no sé si lo escuchéis bajo vosotros vamos a subir un poco va por si acaso un poco más porque se escucha bajo todavía es que no como ha sido un poco improvisado pues no está a tope está a tope que coño está a tope vamos a subir esto generado ya está pues está un poco así de esa manera vale un laboratorio de creación jamón ya hemos empezado con un cercado para ti solo tienes que conectarlo al lado pero cuidado con los dinosaurios es broma pero en serio que no entiendo cuidado pero si no hay dinosaurios no todavía la teoría de creación pero esto cercados y oh vaya 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 vamos a hacer primero lo que hace que ya os digo esto va a ser un tuto así que ya me va bien lleva a dinosaurios del periodo jurásico a jurassic world del periodo jurásico esto esto veremos si es cierto o que porque el laboratorio de creación jamón permite la incubación modificación e inclusión de dinosaurios en el parque se puede unir directamente a los cercados vale o sea los cercados son como vale a ver podemos hacer un poco así vale como me muevo vale me muevo así y no puedo vale esto que ya iba a dos cercados vale aquí tenemos cercados entonces podemos meterlo por aquí ¿no? pero como se supone ah va tiene que ir tocando anda o sea puede ir tocando vamos a ponerlo vale supongo que tú lo haces para que lo pongas aquí sí o también ¿cómo no se lo que vas a hacer aquí? que es crear instalaciones para dinosaurios en las islas que llamamos las cinco muertes un nombre de lo más sugerente ¿a que sí? jaja sí muy sugerente se llama así en serio en lugar de este se llamaba así en la peli obviamente tendrás que conectarlo a la red de caminos y la eléctrica ya existentes vale o sea una vez hacemos una instalación luego hay que obviamente ¿ves esto? es que yo soy muy noob en esto vale el camino camino barato angosto sustituir desactivado activado ah vale puedes activar ah vale coño es esto el camino joder vale ¿cómo lo conecto? o sea un momento vale esto es la entrada ¿no? tiene que ir conectado así oh lo he conseguido vaya ahora llega la verdadera prueba incubar a un dinosaurio empezarás con un estrutiomimus selecciona el laboratorio de creación y elige un área de incubación hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable empezaremos con el estrutiomimus el estrutiomimus creo que es del cretáceo así que ya le hemos jodido un poco lo que es de que decía que todos eran de jurásico pero no lo sé ahora estoy con mis dudas pero creo que era del cretáceo y como pongo la electricidad no ha dicho que tenía que poner electricidad también aquí pone solo caminos mira electricidad no me deja no me deja hacer nada más bueno pues señal que vale ahora le damos aquí ¿no? y hacemos el huevo ¿o qué? ahora de incubación incubar dinosaurio oh toma ya nene mira el cetosaurus este si es del jurásico este es del cretácico cretácico en fin lo de siempre ataque que tienen que tienen cosas también ataque defensa esperanza de vida 40 segundos ahí resiliencia 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 ¿a qué se refiere? no sé que es resiliencia resiliencia viabilidad viabilidad debe ser como el porcentaje de que salga bien ¿no? por eso es del genoma vas a incubar mientras 30.000 vale hostia tengo 2.000.000 de pasta y modificar genoma podemos podemos mutarlo joder que currado ¿no? podemos darle más más cosas más viabilidad o cosas ¿no? bueno no sé no nos han explicado nada de esto y no voy a meterme vamos a hacer el bicho y hasta incubar las maquinaciones de los ambiciosos es hacer la extinción jugar con las leyes de la naturaleza ¿qué podría salir mal? esto es mal ¿qué podría salir mal? venga doctor desde la última vez hemos aprendido mucho he invertido más aún en las operaciones de jurassic world si señor finch si la la última vez siempre hay una última vez y una próxima se va a liar ¿eh? se va a liar porque así lo dice la historia o porque nosotros lo haremos tan mal que la liaremos bueno soltar dinosaurio oh estudio mimos dios pero está solo dale una pareja ¿no? que procreen y tal su comienzo el momento más preciado el resultado de incalculables acciones y reacciones pruebas y errores mutaciones genéticas y combinaciones incognoscibles caos todo ello lleva hasta un ser que vive que respira que piensa una entidad distinta y única y ahora nosotros tú simplemente los produces pues bien hecho supongo bien pues si tío super bien hecho apenas dañará el ecosistema de los alrededores hombre yo no sé pero por aquí habrá bichos ¿no? o sea que decir pájaros y tal cuando vean al bicho este dirán esto que puede ser como hago para salir ah vale puedo ver así ah coño si ya estoy fuera es verdad ay dios que tonto vale y ahora que momento subimos un poco más creo que no escucháis nada vosotros o casi nada es que tiene poco audio realmente el juego ¿y cuáles áreas de interés seguridad entretenimiento y ciencia ya he sugerido a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente te ofrecerán oportunidades e incentivos para que formes parte de su equipo elige uno de sus contratos te ayudarán a desarrollar las instalaciones vale George Lambert división de seguridad hombre esto sería interesante Isaac 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 Clement división de entretenimiento y división de ciencia doctora Cajal Cajal Dua hombre yo creo que una de estas dos a entretenimiento nos da un poco igual ahora ¿no? sería más bien o ciencia para progresar hombre a ver no tenemos muchos bichos así que vamos a hablar de la ciencia para hacer más mierdas doctora Dua le presento a la nueva administración ya sé con quién habló Cabot soy la doctora Dua dirijo la división de ciencia de esta operación vale vas a tener que ganarte una reputación en la división de ciencia no es fácil estando yo pero ya te las apañarás para eso tendrás que supervisar la población de dinosaurios y procurar que prospere wow es difícil construyo conecta y abastece de un centro de expediciones vale este es mi objetivo a la red de caminos de tu parque un centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo en busca de fósiles de dinosaurio el primer paso para obtener ADN de dinosaurio hombre no son fósiles lo que buscan es el ámbar o sea los fósiles de mosquitos no de dinos no se hacía así el bicho cuando en la primera de Jurassic Park cambios de reputación no sé qué más en ciencia y tengo más pasta vale esto es lo que me van a dar una vez haya hecho el objetivo vale pues vamos a hacer esto los contratos se pueden solicitar a los jefes de división en la sala de control complétalos para mejorar tu reputación y ganar ingresos adicionales con los que expandir el parque va esto es las operaciones vale pues pero un momento aquí no tengo mucho espacio no para poner cosas no tengo que hacer o puedo quitar árboles puedo empezar la tabla mundial y este radio tampoco sé lo que es esto ah esto debe ser la electricidad debe ser lo que llega o sea aquí no me llega bueno no sé ah puedo meterlo por aquí ah si tengo más espacio ¿o no? si si puedo meterlo por aquí no me gusta que esté todo tan despejado es un poco extraño vale ¿cómo lo hago para para girar el trasto? ¿cómo lo hago tío? lo pongo aquí tal cual pero no puedo girar no me da la ¿cómo se hace para rotar, rotar, rotar vale ya está lo pondremos a ver una cosa más tu reputación vas a tener que controlarla ¿vale? si tienes buena reputación con una división es más probable que te beneficies de ella financieramente quiero decir pero como todo en la vida hay que hacer equilibrios cada división compite por ganarse tu atención y si no la consigue tiende a tomárselo como algo personal vale si lo he entendido bien las divisiones es eso de la ciencia la seguridad y la y la entretenimiento ¿no? entonces hemos escogido ahora ciencia pero supongo que cada día podemos escoger una o cada camino vale sí camino caminos no tenemos muchos tipos ¿no? o sea no hay mucha variada la gente cree que el dinero es lo que hace girar al mundo pero se equivocan son los contratos los que lo mueven todo las obligaciones y los compromisos completa un contrato y tu reputación con la división de ciencia mejorará con lo que podrás abordar misiones más complejas y apasionantes vale pues haremos esto antes pero quiero ver esto de la electricidad porque en teoría como sexy me llega si yo pongo esto aquí ¿se me va a conectar? ¿o qué? ¿y dónde está mi central de electricidad? ¿es esto? un momento ¿es esto? uy no 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? joder dicho así si has estado escuchando al doctor Malcolm sabrás lo importante que es esto para nosotros y para mí puedo trabajar contigo para crear vida en cualquier momento señora señora doctora Cajal Dua en fin obtiene el genoma de Triceratops históricamente este dinosaurio se ha encontrado en Norteamérica en el concreto alrededor del ayacimiento de la formación Lanz la misión fracasará si muera alguno de los dinosaurios requeridos para esta misión ¿cómo que requeridos? ¿cómo? obtener 5 veces de genoma Triceratops esta es mi misión pero pero ¿cómo? vamos a comenzar no sé ya veremos si se me muere algún bicho pues no sé vale esta es la central eléctrica como yo pensaba entonces aquí vamos doctora vamos pues aquí empezamos con la dinosaurios más auténticos ¿a qué se refiere? usa el centro de expediciones y el centro de fósiles para obtener y extraer nuevos fósiles vale vamos a ir aquí centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo en busca de nuevos fósiles de dinosaurios de estos fósiles se puede extraer ADN que luego los científicos pueden convertir en dinosaurios en toda regla y de eso vivimos ya el centro de expediciones puede mandar equipos de excavación por todo el mundo en busca de nuevos fósiles de dinosaurio vale selecciona un para iniciar allí una expedición con un equipo de excavación disponible vale norte de México ya tenemos que ir que había dicho la tía esa el centro de expediciones mostrará este icono cuando esté preparado para enviar a un equipo de excavación o sea cada X tiempo tienes como un equipo listo para ir a cualquier expedición y tú luego dices donde donde enviarlos va así esto ahora pone que si puedo entonces obviamente no porque es el tutorial entonces vamos a con electricidad si necesitas electricidad 10 vale esto luego lo miremos si no conexión con el camino protección contra tormentas hostia hostia esto también tienes que y que tienes que poner para rayos por ahí con daños no está full vida expediciones tengo un o sea puedo incrementar las expediciones que no tengo completadas ninguna y eso ninguna vale pues ver esto que es upgrades mejoras vamos a ver las expediciones iremos a Norteamérica hostia podemos ir a España tú que hay aquí Ceratosaurus vale esto está bloqueado hostia que guay que guay no y esto Xiliujing ah no perdón formación el Guayangosaurus Guayangosaurus no se cual es este no se cual es el Montosaurus los Trutiumimus que es lo que ya tenemos este es lo que tenemos que hacer hostia aquí aquí te pones puedes ponerte en 3 y esto que pone es la mata beneficios por minuto coño que pierdo pasta la visibilidad la visibilidad como que la visibilidad es baja tío si están ahí campo libre los Trutiumimus el Montosaurus Triceratops y Ceratosaurus vamos a hacer Triceratops que es el que cual era este que es el que nos han pedido y así ya lo tenemos en la selección de ayuda de menú opciones disponibles de más pistas y más consejos vale de momento vamos a pasar bien ya ha salido tu primer equipo de expedición traerán lo que encuentren al centro de fósiles para su extracción aquí no ah mira aquí pone el tiempo de tiempo o sea lo que tarda en hacerse vale hay que hacer que se vean más los bichos es que no se ve el bicho donde estas tu trabajo es sencillo la verdad mira lo esta aquí crear dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones los cuales traerán capital dinero con el que podrás investigar más para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios y ahí lo tienes un círculo de vida desarrollo y recursos naturaleza y comercio lo ves es sencillo es sencillo es sencillo fantástico hay 25 millones de cosas pero esto que coño es investigación fósiles estos son como logros lo que has ido haciendo de cada tipo de rama o algo así para ser datos de imagen aquí puedo ver todos los bichos anda vale que gritan y todo está guay está guay vamos a esos fósiles que eran en fin a ver ahora estamos explorando el triceratops tenemos más fósiles porque si tenemos más fósiles hacemos más el centro de fósiles te permite extraer ADN de fósiles y ámbar para crear nuevos genomas de dinosaurio que emocionante pues si y hay y hay estrellitas supongo que es la calidad del fósil ¿no? está de fósiles para crear genomas para cada dinosaurio los genomas viables te permiten crear dinosaurios en el laboratorio de creación jamón el porcentaje de posibilidad de que los creas luego está el tema de si mezclas bichos ¿no? que luego se comen entre ellos supongo y esto habrá que verlo más adelante así que yo primero lo que haríamos sería hacer o sea lo mejor sería hacer herbívoros y luego veremos si hacer algún bicho carnívoro a veces las expediciones traen hallazgos adicionales que se pueden vender hostia que guay un ictiosaurio o un o piedra diamantes imaginas vale pues vamos a ver los fósiles ¿no? y si podemos hacer alguna cosita pues hacemos alguna cosita 65% con este que tiene 3 estrellas este es otro estudio de Mimus vale estos son muy poquito hola soy Isaac he oído muchas cosas buenas de ti estoy a cargo de la división de entretenimiento ¿de qué sirve el mejor espectáculo del mundo si nadie lo ve? no digas nada es una pregunta retórica y de lo más obvia lo que quiero decir es que necesitamos gente en los parques llenar las instalaciones la afluencia trae ingresos emoción y oportunidades que tiene razón vamos a aceptar su misión que no sé lo que es realiza con éxito una expedición para desentrar un fusel de calidad alta este es el objetivo que nos dice el tío este pero no tiene nada que ver con entretenimiento ¿no? pero bueno vamos a darle sí sí claro que sí nen o sea puedo venderlo también puedo vender los fósiles hostia 27 hombre estos no tienen mucho porcentaje de fiabilidad entonces estaría bien venderlos ¿no? bueno este a ver este tampoco 65 no es 100% pero vamos a extraer otro ADN de estos bichos y así vemos así vemos a otro al menos a ver aquí que aquí que esto está esto casi está ¿eh? esto casi está ¿puedo extraer más bichos? a la vez si pongo este así sí puedo sí puedo ¿no? o sea puedo extraer oh mira 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 oh vale esa expedición fue un éxito en gran parte gracias a ti saluda al público pero no esperes que yo aplauda ¿dónde está mi público? tío hay mucha información es complejo puto juego mira que debe ser súper sencillo en vista de ¿cómo vas? tengo algo guay en lo que deberías participar así que dicho queda ven a ayudar al equipo ganador el mío no 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 aquí nos hacen equipos ¿eh? aquí cada uno hace su trabajo y somos todos un equipo somos unidad señores unidad por favor no se me os despistéis ceratosaurus vale pues empezamos también esta misión seguro abandonarás la misión existente no hombre no pues no pues no pero entonces tengo que rechazarlo es que no sé cuál es la misión existente vamos a rechazar esto ¿qué tengo que hacer ahora? ah vale tengo que obtener un 50% de genoma pero un momento un momento pero aquí me ponía 40 y no sé cuánto por ciento ¿no? entonces no esto no es un 50 o hago la mezcla ah vale vale o sea un momento un momento vale 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 no pensaba que pensaba que pero entonces una vez tengo el bicho hay algo que no entiendo pero ahora sí vamos a experimentar con vamos a extraer ADN de este y de este que es de 3 estrellas este aunque es el mismo porcentaje no sé muy bien por qué y de este puede que también esto podemos venderlo ¿no? mira vender hostia 120.000 esto es un fósil de un parece un anfibio un Kurasucus ¿cómo se llamaba ese? había uno que era del Cretáceo también del principio del Cretáceo que se llamaba Kurasu hostia ¿cómo se llamaba tío? en fin no sé no sé cómo se llamaba ahora veníamos aquí vale coño es verdad sí 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 aquí incubamos el bicho vamos a incubar pues y en cuanto tengamos suficiente ADN del Triceratops incubaremos un Triceratops también que en teoría no tenemos mucho o no tenemos casi ¿y cómo haces más recintos? porque en teoría va a ver supongo que construyendo entiendo que sí ¿no? es decir ahora esto es muy grande pero claro habría que destruir alguna parte o hacer aquí alguna porque claro si todos salen de aquí los bichos a ver mapa vale tenemos el mapa dinosaurios listos para ser incubados vale pues maravilloso por ahora estamos progresando mucho creo que estoy en el umbral de algo maravilloso y en parte te tengo que dar las gracias por donde me encuentro ahora tenemos que incubar criar y alojar a nuestro dinosaurio entonces sabremos si nuestros esfuerzos han valido la pena vale entonces ya puedo ahí está vamos a ver si han valido la pena nuestros esfuerzos que me estoy quedando sin pasta como tontería no sé con cuánto tenía al inicio pero quieras o no vamos a soltar como ya ya tienes parejas trutio mimus ya podéis hacer hijitos trutio mimus pequeñitos interesante otro dinosaurio que refuerza la idea de un posible vínculo directo con las aves modernas pero aquí lo ha puesto sin plumas creo que estos bueno no sé no sé si los pintaban con plumas o no no lo sé no lo sé quiero hablar tampoco sin mola tío me cae todo el día mirando el bicho este seguro que han hecho una ella bien guapa a así esto mira 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 a ver interaccionan o algo cámara libre no como puedo irme tío así volver ahí está no hacen nada pero macho procreado algo haceros arrumacos quiero más trutio mimus pequeñitos a ver y el tercerado debe de estar ya no uy que va 65 tampoco queda mucho vale a ver pues lo dicho ahora imaginamos que queremos hacer pues dinosaurios carnívoros como los pongo como hago conformación del paisaje de molde caminos electricidad paisaje visitantes hola nen proporciona a los visitantes de la isla la protección contra los tormentos y los dinosaurios fugitivos ya saben que habrá fugitivos madre mía tío esto es es un mal negocio creo yo se pueden abrir en caso de emergencia para evitar que baje la puntuación de las instalaciones se pueden abrir en caso de emergencia a que se refiere abrir no se ah dinosaurio listo pues vamos al laboratorio y vamos a liberarlo como ya puto triceratops vibra el suelo eh esto de que que hacían o sea siempre se ha visto muchas pelis que vibraba el suelo y como que creaban pequeños terremotos no se si realmente los nuevos especímenes perdón dinosaurios están satisfaciendo las expectativas pero queremos que prosperen esa es tu próxima tarea asegurarte de que están bien atendidos el bienestar de los dinosaurios la diferencia con los dinosaurios es que no tienen ninguna referencia para entender a los humanos así que no esperes muchos agradecimientos claro construye un alimentador de pequeños herbívoros esto es lo que tengo que hacer operaciones operaciones centro de la UAC ay de la UCA perdón centro de la UAC no estación de guardas coño paisaje hostia puedo plantar árboles esto y esto que es modo de conformación esto es para para crear áreas ¿no? con árboles y tal no pero esto no esto no es lo que queríamos ¿qué queremos hacer? oh alimentadores mira alimentadores proporciona comida y nutrientes adecuados para los dinosaurios la comida se sirve en un determinado horario por lo que podría ser necesario usar más de un alimentador para mantener grupos de dinosaurios el alimentador satisface la necesidad de comida los alimentadores deben ser rebastecidos regularmente por un equipo de guardas entonces tenemos que hacer guardas vale pero esto ¿cómo va? si lo pongo aquí por ejemplo vendrán que está cerca de la puerta ¿no? estaría bien vale puedo escoger el tipo ¿no? herbívoros altos temos vivos pescado vale el herbívoros vamos a meterlo no sé es que no sé ¿dónde están todos más o menos? ¡ay mira están ahí! hay que están aquí tú uno está estirado está embarazado seguro embarazada vamos a ponerlo aquí cerquita de lo que es esto vale vale he estado supervisando con gran interés lo que has estado haciendo y me decepciona que la doctora Dua te encomendara esta tarea a ti en lugar de haberme puesto al tanto como debería haber hecho más tarde lo hablaré con ella come 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 mira el bichito vamos a poner otro aquí que vienen todos tú y esto estará ¿cómo puedo poner otro? ¿no me deja? aquí sí ahí no vamos a ponerlo aquí vale vamos a poner un pare así tenemos para los para los tíos estos esto hay que reponerlo entonces para reponerlo necesitabas este es Lambert jefe de seguridad la tuya la suya y la mía recibe la bienvenida a las islas este es nuestro dilema básico queremos mantener a los animales bajo control al tiempo que fomentamos conductas instintivas porque estos animales tienen potencial para el combate mira el miedo de todos y me incluyo es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos ah que ya van con la intención de de usarlos para la guerra como en la peli ¿no? en la peli hacían los híbridos esos raros para que fueran como como armas de guerra o algo así que hijos de puta ¿no? pues yo lo rechazo a este cabrón y en coa hay sueltos de cerrados con una puntuación de dinosaurio de al menos 29 que era un dinosaurio con puntuación alta para atraer a más visitantes podría ser peligroso pero para eso estamos aquí bueno es el juego y estamos empezando así vamos a dar de aceptar aunque me caiga mal el tío este construye una estación de guardas esto es lo que veis lo he dicho madre mía tío ya me adelanto a los tutoriales hay que hacer una estación de guardas ahora que es lo que necesitamos para alimentar joder es enorme esto bueno no es tan grande pero parecía muy grande ¿cómo reviento esto? ¿cómo lo quito esto? porque me gustaría pues que no estuviera aquí vale esta es la entrada si tiene que estar así esto es una una F bastante fuerte luego tenemos que ver cómo hacemos más espacio vamos a hacer el camino todavía no porque no está pero sí, sí, sí que está aquí y la electricidad ¿le llega o no le llega? cómo lo sé consumo eléctrico 10 10 ¿cuánto tengo de consumo? o sea ¿cuánto puedo tener? vale electricidad no utilizada 8 así que ya para oh mira gente oh tío tío ningún niño eh mira que los niños son como los que les gustan más estas mierdas pero que va ¿eso es un niño? ¿qué va tío? esto es muy falso esto eh esto es muy falso ah mira estos son investigadoras mirad mi tercer atops nens vale tenemos dos guardias ahí que han hecho pues eso eh operativa ¿qué quiere decir? ay se está construyendo todavía vale en Cuba hay solo tan tercer atops con el sistema de genoma esto es lo que hay que hacer ahora y vamos a hacer otra expedición por cierto eh aquí tenemos mucho pero recordad que hay hay espacios aquí ah pero tenemos mucho espacio coño es verdad va ¿dónde era eso? aquí aquí vamos a usar esta porque así tenemos también opción de encontrar un tercer atops y esto ya nada quiero hacer esta de aquí porque no sé qué bicho es y tengo curiosidad guayangosaurus guayangosaurus no sé qué es eh guayangosaurus incuba investiga en el centro de investigación parásito ankylost an uy ankylostoma ankylostoma y esto va centro de investigación no perdón centro de fósiles centro de investigación ahora va esto que es no me lo han enseñado la investigación te permite mejorar el parque de varias maneras con nuevos edificios mejoras y mucho más vale la investigación te permite mejorar y desarrollar varios aspectos de todas las instalaciones ah esto es lo que veíamos es verdad es lo que he abierto antes y he dicho que coño es esto puedes investigar genes nuevos y mejorados con los que modificar tus dinosaurios para que estén disponibles algunos artículos hay que cumplir requisitos de reputación de división vale por eso te interesa que la gente pues mira por ejemplo este le tengo este he hecho una misión con este le tengo bastante alto la pava no tanto este tío no he hecho nada muy bien pero para que me sirve mejorar el genoma para que venga más gente supongo que si esto que es desactivación anda vale como puedo hacer que haya más equipos o sea más de estos supongo que para a ver a ver costa de investigación requiere investigación mejoras de edificios unidad de contención de activos va esto de la eléctrica me gusta pero esto vale pasta y esto hay que investigarlo va no vale mucho bueno 100.000 de aquella manera haciendo investigación esto lo tengo bloqueado espacio de inventario eso también estaría bien hacerlo solo es una mejora eh pero vale mucho 300.000 como se si voy ganando o voy perdiendo por cierto oh mira voy ganando oh menos 10.000 voy ganando por poco pero voy ganando dios yo se se gestiona muy poco estas cosas eh moriremos pronto creo eh pero bueno vale perdón hay que investigar que me ha dicho no se que es el parásito a ver parásito fósiles investigación genética que se supone que es el parásito una investigación genética madre mía con las cosas tío ah mira he encontrado ya cosas la expedición ha vuelto fantástico la introducción de este gen en crear dinosaurios con patrones de piel de color arena y a mi que la introducción de este ah va esto es solo para personalizar tus bichos no un poco la introducción de este gen aumenta los rasgos de ataque y resiliencia resiliencia todavía no se lo que es las pruebas revelan que los ADN del cuerpo forman conexiones normales rápidas en el cerebro esto es lo de vale espera espera esto no era esto no esto ah mira mira esto es parásito anquilostoma o ansilostoma no se tratamiento antiparasitario para la infestación de anquilostoma ajustado a los sistemas digestivos de los dinosaurios hostia esto es la lo que llaman la solitaria que se te pone en el intestino y se te va comiendo todo lo que comes o algo así da mucho más rollo no se creo que era algo así vamos a investigar esto pues vámonos que a ver tampoco era caro 125.000 creo que valía vale y ahora hay que incubar y soltar un 3 datos que este tope vamos que este full equip que este buenísimo este veis el genoma está regular así que hay que hay que no hay que hacer más hay que investigar más de esto no no esto vamos a ver los fósiles que tenemos uh tenemos dos de triceratops que dices pues vamos a extraer el ADN de ambos esto que es el ceratosaurio y esto el montosaurio estos dos a ver yo no supongo supongo que se va como sumando el genoma que tu tienes al investigar con el que ya con el osea el que se investiga con el que tu tienes ya aquí entonces ya nos debería de salir un bicho bastante fuerte ¿no? un triceratops bastante potente en genoma supongo no se tío no se muy bien no se bueno poco a poco y puedo mira ya está eso he hecho y una vez está hecha la investigación tres palabras contrato tú sí contrato tú sí realiza con éxito una expedición de a la formación ¿cómo? a la formación lands a la ¿no? falta un nuestros parques funcionan gracias a la investigación la de esto es muy fácil porque la expedición realmente es no es gratuita pero coño es muy fácil de hacer entonces si esto ya es una misión y me dan 125 de recompensa pues coño ah pero me baja las otras dos me las baja ¿por qué? no sé por qué me lo baja ¿esto qué era? ah esto es lo del triceratops sí vale o sea se te van poniendo aquí ¿no? las misiones o no no porque estas son las de bueno no sé en fin si algo fuere vamos a ir aquí y vamos a enviar gente a lo de lands que está por ahí no era esta la lands lo he hecho ya o sin querer hostia hostia he ido ya sin querer a la expedición ¿puedo volver a la expedición otra vez? bueno ya que es la misión vamos a hacerlo nos da mucha más pasta de la que requerimos así que beneficio y mira hostia de helicóptero tú cuidado y estos ¿cómo están? por cierto ¿hay comida aquí? ¿cómo sé si hay comida? al igual que nosotros cada dinosaurio tiene una dieta particular recuerda poner el tipo de alimentador correcto en los cercados yo soy de carne roja a ti te pondremos ahí en uno de estos ya verás los alimentadores dispensan comida en un horario programable y desechan las sobras hostia que sucios ¿no? los equipos de guardas deben rebastecer periodicamente los alimentadores los dinosaurios grandes requieren perdón ingieren más comida que los pequeños compartir un alimentador entre demasiados dinosaurios puede provocar que algunos dinosaurios pasen hambre ¿cómo sabes si pasan hambre? te lo indica ah mira esto es ¿no? los renuncios a la producción de agua o comida perderán salud por inanición o deshidratación lo que puede provocar la muerte rápidamente pobrecillos ¿esto es un montosaurio? o un coritosaurio lo aumento bien ¿no? dispensar cada 8 minutos puedes cambiar esto ¿y cómo sé si hay comida? reserva 9 de 10 eso es la comida uso desconocido a ver tengo 2 o sea yo creo que con 3 bichos teniendo en cuenta que hay 2 hay de sobras mira, mira, mira que tío que what the fuck me han quitado la comida pero come que está aquí no se entera está 100% de todo tío está súper cómodo mira 100% y lo rojo no sé lo que indica debe ser el límite en el que ya si estás en rojo es que estás jodido ya ¿no? supongo vale, ¿a qué estábamos haciendo? que no me entero tío aquí ya podemos incubar un bicho todo fuertote 64% hay que hacer más hay que hacer más de hecho hice otra expedición en Lanz que es donde estaba el triceratum así que nos saldrá más triceratum seguramente y con ello podremos debe de estar a punto de acabar por cierto podemos hacer un genoma ya puro y duro de estos buenísimos un minuto me queda vale vamos a hacer esto y lo dejamos por aquí porque no sé cuánto llevamos pero ya para el primer vídeo debe ser ya más que suficiente está bien vamos a jugar un poco sí está guay está divertido no sé me curiosa mientras no muera o sea lo dejamos en cuanto muere en cuanto vea que estoy jodidísimo en todo y que esto esté perdido pero de momento pues mira voy pulsando cosas y es divertido no esto sería resumir mucho el juego claro es que podrías ponerte a hacerlo todo pero claro no puedes porque no tienes pasta tío y esto esto o sea una vez haces esto tienes que implementarlo en cada dinosaurio o ya automáticamente todos lo llevan este gen estos genes esto es lo que no sé tío sigo teniendo beneficios parece mentira pero 1200 es caca o sea no hago nada con eso va esta es tuya la especie ya está ya ¿no? o no está disponible sí ya está coño ya está de hecho vamos a enviarla otra vez mientras te debo una por esto y no lo olvidaré gracias chica vale ¿dónde vamos ahora? me apetece un poco de oh oh el bicho ese espera espera el bicho vamos aquí a la china a la china parece tardar un rato pero no pasa nada y ahora aquí ya puedo explorar esto es un no parar realmente no no me ha salido ningún triceratops hijos puta tío bueno puedo extraer el montosaurio y a ver si sale sale un poco un poco bien y así hago espacio también porque si no se me va a llenar todo pues han ido solo para un bicho tío todavía no puede hacer el triceratops míralo ahí todo tranquilo ¿cómo puedo rotar? esto es lo que no sé me gustaría rotar no me deja ah vale así sí vale mire cómo come mire cómo come en fin vamos a dejarlo por aquí va voy a pirarme ahí está vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente vídeo pues continuaremos con nuestra nuestro parque jurásico parque parque que de momento pues lo que es parque no es mucho hay más casas que otra cosa pero bueno y haremos cositas supongo que todo esto ya os digo se puede ampliar y poder destruir todo esto y hacer aquí mira que hay mucho lugar para hacer otra instalación aquí pueden estar los carnívoros por ejemplo y que se peleen y se maten me da igual entonces ya veremos nada más así que por el vídeo y como siempre nos hey vaya nuevo que no más nos vemos hasta la próxima